Con sentimiento manita Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atar a aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar ¿Cómo me llamas? Eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, Tania, oh, Tania Oh, Tania, eh, 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 eh Te vengo a buscar Oh, Tania, eh, oh, Tania Oh, Tania, eh, 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 eh Es para que gocen Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atar a aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar ¿Cómo me llamas? Eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, Tania, eh, 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 eh Hoy te vengo a buscar Oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, eh, 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 eh ¡Gerota! ¡Babú! Y fruto me dice Más sabor de orinque a cartagena bella Dice ¿Cómo te quiero? 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 ¿Qué? Te llevo a la escuela Te llevo a Perú también A principales ¿Cómo te quiero? Tenía, tenía, tenía Un vestidito muy lindo de azul Mamá ¿Cómo te quiero? Tenía a besar Te quiero chupar Te quiero adorar Mamá ¿Cómo te quiero? Tenía, tenía, tenía Tenía, tenía Un corazón ¿Cómo te quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!